Hola, bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog, amigos, amigas, familias, seguidores, suscriptores, como quieran que los llame, sean bienvenidos una vez más a este, su canal. Antes que nada, vamos a agradecer al Padre Celestial por permitirnos celebrar la Navidad y la Noche Buena. La Noche Buena, el día de ayer y hoy la Navidad. Muchas gracias por dejarnos abrir los ojos y poder disfrutar de este nuevo día. Gracias por todas las bendiciones recibidas. Gracias, gracias, gracias. Y como hoy es el cumpleaños de Jesús, pues hoy no le voy a pedir nada, solamente voy a agradecer que siempre ha estado en mi vida, que siempre me ha cuidado, que siempre me ha llevado de su mano, a mí y a mi familia, y a ustedes también. Gracias, gracias, gracias. Porque recuerden, ustedes y yo y todos somos los favoritos del Creador. Bueno, amigas, pues espero que hayan tenido una linda Noche Buena y que estén pasando una mejor Navidad. Sinceramente lo deseo. Hoy no voy a tomar café, ¿no? Hoy me preparé, bueno, desde anoche, un ponchecito. No sé si se vea, pero yo les voy a tomar, les voy a poner fotos de captura para que vean. Es una bebida, para las que no sepan, porque hay muchas maneras de preparar el ponche. En mi ciudad, en mi país, preparamos un ponche de frutas que lleva jamaica, tamarindo, piloncillo, tejocote, guayaba, piña, manzano, canela. Todo esto se pone a hervir y bueno, queda, amigas, delicioso. Además de que me imagino que ha de ser muy saludable, porque lleva, pues ahí se queda todo el jugo de la fruta, todos sus nutrientes. Y por eso me imagino que ha de ser muy, muy nutritivo. Bueno, y es para entrar en calor rapidísimo. Mmm. Ah, también lleva caña. Ciruela, ciruela, pasa y pasitas. Sí, muchas calorías. Y saben también, con esta bebida, si no queremos que se den cuenta que estamos tomando agüita de la felicidad, se le puede agregar un poquito y combina muy bien. Muy bien. Pero este no tiene nada, amigas, porque es muy temprano. Más bien, yo lo tomo para quitar el frío. Y como yo ya estoy grandecita, pues si me quiero tomar una agüita de la felicidad, pues me la tomo y no hay problema, ningún problema. Espero que Santa Claus les haya traído muchos, muchos regalos, amigas. Y antes de empezar con el video, pues ya saben, quiero mandar unos saluditos. A mi querida Marietta Salazar, a user-gp2mm6zy8x, que me está pidiendo que hable de un comentario que dejaron en un video de Carlos del niño que es paciente renal. Y lo vamos a checar, para poder hablarle. Le mando un saludo a Cira, Cira Zúmiga, a Yadira Samaniego. Y además, le quiero mandar una felicitación, porque fíjense nada más, que es su cumpleaños. ¡Guau, Yadira! ¡Qué felicidad haber nacido el mismo día que se celebra el nacimiento del niño Jesús! ¡Qué felicidad, en serio! Aunque realmente no sabemos, no podemos asegurar que el niño Jesús nació este día, pero todos lo celebramos este día, entonces lo damos por hecho. Yadira, ¡qué padre, qué bonito! El único que no está padre es que seguro te dan el regalo de Navidad junto con tu regalo de cumpleaños. Pero amiga, espero que te la pases muy, muy bien. Te mando un abrazo, un super abrazo, que te hayan apapachado, que te estén apapachando mucho, que te sientas muy querida, muy cariñosa y que esta nueva Vuelta al Sol venga colmada de cosas buenas para ti, como salud, amor, tranquilidad, prosperidad. Todos mis mejores deseos para ti, ¡qué bueno! Imagínate nacer en esta fecha, compartir cumpleaños con el niño Jesús. ¡Qué mayor bendición, Yadira! ¡Eres bien afortunada! Ahora sí que tu fecha de nacimiento me dio envidia, amiga. ¡Muchas felicidades, Yadira! Muchas, muchas felicidades. Que te den muchos regalos. Y si no me avisas para que les jalemos las orejas. También vamos a mandarle un saludo a user-yb2hn9tn1q. Que nos ve desde Poza Rica. Perdón que los mencione así, pero es que así pone los nombres la plataforma. Entonces, pues, yo sé que no es lo correcto. Pero bueno. También le quiero mandar un saludo a mi queridísima amiga, Mariatita Salazar, que desde un principio me ha estado apoyando. Ha estado apoyando este canal. Mariatita Salazar, que siempre contesta cuando una de las guerreras se siente mal. Ella les manda mensajes. Es muy cariñosa. Amiga, te deseo lo mejor, lo mejor del mundo. Al igual que a todos mis seguidores. Bueno, y ahora, pues, voy a mandar saludos a las personitas que comentaron en el video pasado. Sí, ya sé que soy yo mi voz, pero es que miren. Aquí está el video y de aquí veo los nombres de las personas que comentaron. Aquí voy a mandar un saludo a Leida García, a Jennifer Díaz, a Milagros Díaz, a Esther Vázquez, a Gloria, a Amelia Guzmán, a Erika, a Erika Ayala Aguilar, a Edith, a Angela Pérez, a Joan Carudino, a Mercedes Galindo, a Prosper, muchas gracias, Prosper, por siempre apoyar los videos, a María Cabrales, a Belén Córdoba, a Ana Vargas, a Amelia, ya dije, a la madrina, a mi queridísima hija Dionis, espero que te la hayas pasado ayer genial y ahorita mejor abriendo los regalos con esa hermosura de hijo que tienes. A Lidia Velázquez, a Yanet Rivera, a Luz María, Luz Marina, a Clara, a Suavecito, a Suyapa Quesada, Blanca Sánchez, Delfina García, también amiga, muchísimas gracias porque eres otra de las seguidoras que has apoyado este canal desde que comenzamos. Muchas gracias, yo sé que a la mayoría de los canales de los que yo hablo, tú no los ves, y sin embargo nos apoyas y sé que lo haces también por las guerreras. A Susana Frometa, Elsa Morales, Elsa Morales, Elsa Morales, Concepción Cruz, Rosa María, Mariana Portillo, Olga Soto, María Isabel, Diana Figueroa, Miriam Salgado, María Díaz, Anita. Y con esto termino los saludos porque si no me voy a pasar todo, todo el video saludando. También quiero mandarle un saludo súper especial a mis tres guerreras. Espero que hoy la estén pasando genial, que hayan recibido muchos regalos. Yo después les mando porque ya han dado muy carrereada, pero a más tardar, mañana yo les mando y lo que les toca del canal, al igual que al niño que está en Guatemala, que lo apoyamos un poquito para sus estudios. Después lo conocerán. Cada mes me mandan mensajes, pero a mí, por una cosa u otra, se me ha olvidado ponérselos para que ustedes los escuchen. Pero bueno, anoche se me ocurrió otra idea y primero tengo que hablar con las mamás de mis guerreras y ya después hablaré con ustedes y les diré qué es lo que tengo planeado para que las conozcan. Y a mis guerreras y a mi niño de Guatemala que apoyamos para que estudie, les pido de favor que me manden mensaje al WhatsApp porque cambié el aparato, el móvil y no se guardaron todos los contactos que tenía. Entonces, si son tan amables de mandarme un mensajito para que les pueda yo mandar su comprobante, se los voy a agradecer muchísimo. Y bueno, amigas, pues vamos a hablar, ya se han de verdad dado cuenta, ya para qué les digo. De los canales que eran de ayuda pero que ya no son de ayuda y de los que dicen que son de ayuda pero que se están metiendo en otras cosas que no son de ayuda, lo espléndido que se portaron con sus trabajadores esta Navidad. Pues vamos a empezar por el más espléndido y que para mí fue el más desprendido que fue el canal de Videos Chapin aquí en el transcurso de los videos les voy a estar poniendo capturas de pantalla. Ya saben que podría poner extractos del video pero pues mejor no porque son muy delicados y luego se molestan y aunque de los dos primeros canales que voy a hablar pues no creo que se molesten tanto porque pues no voy a decir nada desagradable de ellos pero mejor me evito problemas si ustedes también pueden ver algo de lo que yo subieron. aunque yo sé que muchas de ustedes pues ya vieron los videos pero no lo hemos comentado el señor Wilder se me hizo el canal más desprendido dio muchos regalos que sorteó con sus trabajadores buenos regalos ahora sí los estuve viendo bajo lupa buenos regalos regaló una cama soñare regaló un refrigerador creo que no estufa estuvo regalando varias cosas amigas que aquí van a poder regaló dos pantallas dos pantallas muy bonitas y aquí los van a estar viendo lo que ellos regalaron pero no nada más se conformó con hacerles el convivio ponerlos a jugar para que se ganaran sus premios sino que también les dio una canasta navideña si la tradicional canasta que ellos dan pero bueno ya les habían dado sus obsequios y en verdad que sí se gastó un buen dinero en la compra de sus regalos también les dio un sobre con su sueldo y con una compensación que él llamó dependiendo bueno basándolo en su criterio y en el tiempo que llevan trabajando con él que ven que este último año pues cambió mucho de trabajadores ¿verdad? porque varios salieron se fue verde sacó a Michael se fue Marvin bendito Dios ay que mala soy amigos entonces que ese señor no lo soporto bueno y entraron nuevos el caso es que todos se llevaron un premio todos tienen su sobre con su sueldo y su bonificación él en el video explica en que se basó y no dio cantidades pero pues se les veía muy contentos a las personas que forman el canal cuando recibieron sus obras o sea que yo creo que ha sido una buena recompensa o una buena buena renumeración gratificación como él lo llamó acá en México lo llamamos aguinaldo y nos lo dan dependiendo a lo que ganemos y dependiendo pues las empresas o los sindicatos ¿verdad? es lo que nos dan de aguinaldo yo también recibí aguinaldo quiero que sepan ya no trabajo ya no estoy activa pero como me jubilé con una buena con un buen acuerdo de que mi pensión es activa o sea que lo que le aumenten al que está trabajando frente al grupo es lo que me van a aumentar a mí y así mi pensión no se hace tan poquita sino que vamos al parejo que los activos pero no estamos hablando de mí pero yo ya les presumí que yo también recibí aguinaldo que obviamente ya me lo gasté amigos porque pues el dinero se hizo para gastar después el segundo canal que también me gustó fue el del señor Romario también aquí les pongo imágenes compró muchos regalos regalos caros compró estufa compró refrigerador compró un ropero compró un mueble para la televisión compró pantallas compró cosas para la casa para decorar para para la cocina también si no mal recuerdo en un video él había dicho que se gastó 56 mil que sale ese regalo lo que sí ya no vi es que les dirá que la canasta navideña ni que les dirá la gratificación a lo mejor no hizo un privado o no ha subido esos videos hasta el momento pero bueno se vio el gesto se vio que se desprendió de algo de lo que él gana ¿verdad? y me parece bueno porque ahí sí nos están demostrando que ellos también están apoyando porque siempre nos muestran a los integrantes de sus canales como gente necesitada entonces como gente necesitada pues también ellos qué bueno que contribuyan apoyarlos un poco además de que no sé si en Guatemala se acostumbre que a los trabajadores se les hace su cena cada año se les da regalos y se les da un aguinaldo en México sí en México sí pero desconozco o sea ya también ahí ya me lo dirán las personitas de Guatemala me dirán si sí se acostumbra o si no porque creo que no en todos los países se da el dichoso aguinaldo creo que se da una renumeración renumeración porque además es la temporada en que más se gasta tenemos que comprar regalos tenemos que pagar impuestos por lo menos en México así es tengo que pagar impuestos de todo que ya gracias a Dios ya los pagué amigas por eso ya me quedé sin aguinaldo pero pobre pero contenta y sin deuda por lo menos me alcanzo para pagar mis impuestos pero bueno eso me da felicidad pero que decepción amigas porque voy a comprar cuatro canales que todos tienen más de 100 mil seguidores el canal de Carlos ahora sí no lo vi ni siquiera que pidieron para las canastas tres personas se unieron mandaron dinero para que hicieran los tamales que hicieron 300 tamales los hizo la mamá de Mercy para que se repartieran en las familias que ellos decidieron que estuvo bien porque si yo mando el dinero pues yo tengo que decidir a quien quiero favorecer pero no salió de la bolsa de Carlos salió de la bolsa de unos seguidores unas canastas navideñas que también otro seguidor mandó el dinero para que se compraran nada más fueron tres y entre ellas estuvo la señora Minguita la que recibió su canasta cosa que a mí me dio muchísimo gusto que recibiera su canasta de las otras dos personas la verdad pues andaba yo un poco atareada entonces ya no me fijé a quien más le mandaron canasta pero yo estoy decepcionada del canal de Carlos porque ahora no dio el canasta me imagino que a sus trabajadores pues si les ha de verdad una renumeración a una gratificación verdad pero no la hizo pública ni tampoco nos mostró que les hiciera un convivio como que estuvo muy muy a dar a no ser que después nos suba los videos verdad y yo ya hablando de más vamos a darle el beneficio de la duda y del canal de Nelson Kino que también tiene más de 100 mil seguidores pues que no dio nada 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 más que su convivio y ellos hicieron su intercambio de verdad quiero creer que también les dio una renumeración y que no la mostró o que la va a mostrar en los próximos videos porque hasta ahorita mira yo no he visto nada así es que para mí ahorita el mejor canal el que correspondió más con sus trabajadores fue el del señor Wheeler así es que lo felicito por ese buen gesto con sus trabajadores porque si pudo haber hecho igual que el canal de Nelson hacerles un convivio un intercambio y su aguinalo y punto y se acabó sin embargo él fue el que yo siento que se desbordó más dando más cosas a sus trabajadores y bueno pues el peorcito yo creo que fue el de Carlos porque ni siquiera nos mostró una cena navideña y miren que le va muy bien de estos cuatro canales yo creo que a los que mejor les va es al de Wilder Romario y Carlos entonces yo esperaba más cosas de ellos pero les digo bueno estos dos últimos porque luego parece que me adivinan el pensamiento yo digo algo y a la media hora y están subiendo los videos y digo ay Dios mío no los pudieron haber subido antes pero bueno espero y les doy el beneficio de la duda que en el transcurso pues suban y no sorprendan verdad pero pues hasta ahorita no se ha visto movimiento con eso de que Carlos está muy emocionado por pasarse a su casa si no es que ya se pasó y por la llegada de su nuevo bebé que pues pues es válido verdad y bueno amigas pues espero que les haya gustado esta comparación espero ver sus comentarios que me digan para ustedes quién se lució más si están de acuerdo conmigo o no y lo más importante que les regalaron de navidad amigas quién recibió carroncito yo como que iba a recibir carroncito pero como que a la hora santa claus o el niño jesús porque recuerden que en algunos países llega el niño jesús y en otros llega santa claus como que se arrepintió y pues me dio el mejor regalo de la vida amigas y se los quiero compartir mi regalo fue que estoy aquí que estoy viva que puedo respirar que puedo ver que no me duele nada que mi familiar ya está mucho mejor ya está dando lata que ella tiene salud y que los tengo a ustedes que los tengo a ustedes que me dan ánimo que me inyectan energía y que mejor regalo puedo recibir que ese en verdad muchas gracias los quiero muchísimo no tengo manera de pagarles todo el amor y todo lo que ustedes me dan cuando leo sus comentarios créanme en verdad que estoy muy muy agradecida y mientras pueda respirar y mientras pueda hablar pues aquí estaré comentando los videos con ustedes aunque algunos personajes se molesten pero ese no es mi problema ellos que hablen con los dueños de los canales y que digan no me presentes así y que se arreglen verdad así es que mis amigas pues ya no les quito más el tiempo porque sé que están muy ocupadas abriendo todos sus regalos que les llegaron les mando un beso y un abrazo de oso calientito y yo aquí me quedo disfrutando mi ponche que les llegaron que les llegaron